Estos son nuestros secretos de hoy. 1. El caso de la exsenadora Piedad Zucardi va a organismos internacionales. La negativa de la Sala Penal de la Corte Suprema de no conceder la libertad a la exsenadora Piedad Zucardi, llamada a juicio por parapolítica, provocó que ella acudiera a instancias internacionales alegando violación a sus derechos fundamentales. La denuncia la hizo ante la Unión Internacional Parlamentaria UIP, organismo que representa ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, a los miembros de las ramas legislativas de todos los países del mundo. Dos observadores de la UIP que llegaron esta semana al país le dijeron a la Corte Suprema que con su negativa podrían estar coartando el derecho a la defensa de la excongresista. Como se sabe, la Corte la vinculó hace dos años a un proceso penal por supuestos pactos ilegales para llegar al Congreso y posible manipulación de testigos. La exsenadora sostiene que la Corte le ha negado todo el tiempo acceso a su expediente para poder defenderse y controvertir más de 40 testimonios en su contra que la Corte obtuvo en 14 procesos diferentes. La Corte rechazó su libertad por vencimiento de términos, precisando que lo hizo porque la exsenadora había recurrido a recursos que dilataron injustificadamente el proceso. Los representantes internacionales son dos abogados penalistas franceses, Marriane de Cevá y Philippe Ballat, acreditados ante la Corte de París, que han intentado, sin éxito, ser recibidos por la Corte. Según ellos, el caso Zucardi tiene muchas irregularidades y califican de inaceptable que la Corte castigue a la excongresista al responsabilizarla del vencimiento de los términos y considere sus recursos de defensa como dilaciones injustificadas.